La doctora Gallareta cura toda pesadilla, repitiendo su receta, tomar mate con bombilla. A cualquier animalito que apagarba su camilla, le aconseja rapidito tomar mate con bombilla. Como a cualquier disparate, lo arreglan tomando mate, así andan en esa villa. Todos con mate y bombilla, cancioncita yerbatera, canción de cuna matera, espanta tu pesadilla, un buen mate con bombilla. Mate de novio, qué maravilla, un mate listo con dos bombillas. Mate de novio, qué maravilla, quien quiere un mate, yo lo convido, el mate acerca a los amigos. Mate de leche, mate cocido, tienen los grandes, tienen los chicos. ¿Quién presta el mate? ¿Quién trae la yerba? ¿Quién trae la yerba? ¿Quién quiere un mate? Yo lo convido, el mate acerca a los amigos.